Sacamos otro, ¿verdad? Y con la motocicleta vamos a sacar tres numeritos. El tercero es el de entrenador. Llamamos también. Si contesta, ganado. Y si no, pues volvemos a llamar a otro cliente, ¿verdad? Esa va a ser la dinámica. Vamos a contar ahorita todos los números. Vamos a necesitar una mano inocente. Ahí está la nena, ¿verdad? Vamos a... La nena que está atrás, Anita. Vamos a pedirle a la nena que nos haga el favor. Entonces, ¿tenemos los micrófonos? Vamos a hacer ahorita eso. Gracias, don Angelito. Los que compraron ahí su cupón que van porque en este momento se viene la primera bomba proteína de 17 litros, don Pedrito. Bueno, nena. Te ponen las pilas, mamá, para sacar el cremio. Ahí, le vas a dar la suerte. Vamos a ver a quién las lleva la suerte ahorita. Están abriendo automáticamente las cajas seguras. Están quitando los siete candados que tiene cada caja. Para ti. Ahí está. Tenemos la licenciado que le va... Quitando los candados. Quitando los candados. Está la licenciado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos ahí el licenciado que le va al fe... Él es el bachiller. Él es el bachiller en chingos y litros. Ah, el bachiller. En chingos y litros. Ah, bueno. Sí. O sea, que el hombre tiene buen hígado. Ah, olvidarse. Olvidarse. Gracias. Estamos a través de la jefa. Están quitándole las segundas cajas de seguridad. Las segundas de la fa... Están quitándolos. Este trae cinco candados. De emisoras unidas. Cinco candados. No, no, no. No, no. En la misma también está. Ahora, el último caja, le están quitando cuatro candados. Vaya que nos confundieron en la llave. No, miren, fíjense que importante la seguridad ahí para que no metiera la mano nadie. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Abiertas las tres cajas fuertes. Estamos listos ahora. Listas. Cajas fuertes de puro lámina. A mover... ¿Qué es lo que está haciendo? Están revolviendo la tómbola. Dan vuelta, más vuelta, más vuelta. Cuidados en bol. Y el primer premio es una bomba protecno de 17 litros, don Pedro. Ahí está el patrón. Mirá que parece que está bien aigable. Una de acá. Y una de acá. Bueno, primero nos vamos a... Ok, nena. Vale. Entonces, damos inicio. Suerte a todos. Cháenos, por favor. Los que nos están sintonizando. Así que estén atentos. De repente, ven a... Mencionamos su nombre. Entonces, vamos con la primer bomba protecno de 17 litros. Entonces, la primer caja. Chul. Revuélvalo, 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 revuélvalo. Eso, eso. Revuélvalo. Y saque el último de ahí abajo. Eso, mero. Ahí está. Bueno. Aquí está. Por si quieren ver acá. Dice... Daniel López Alvarado. ¿Dónde? Tienes de San Juan Bautista. Cholwitz. Compró para cuál. Y aquí está su número de teléfono. Si está presente por aquí cerca. Pues lo hacemos. Le hacemos la invitación. Vuelvo a repetir el nombre. Daniel López Alvarado. Él se acaba de ganar una rociadora protecno. Si no está aquí a los alrededores. Vamos a llamarlo. Inmediatamente. Y si nos contesta. Pues ya le hacemos saber que ya se ganó su bomba. Y ya es el primer ganador. ¿Verdad? Él vive ya en el chinguitas. Hasta allá arriba vive. Entonces, ¿está listo, don Daniel? Vamos a llamar los teléfonos. Ahorita mismo suenan los teléfonos. Ahorita. Vamos a dar un número acá. Es el 51, el 38, el 96. Ahí no. Los últimos dos no se dicen. Es la última. Solo se copian. Por seguridad, ¿verdad? No vayan a entrar después. Torsionando el viejo. No, con base. Don Daniel López. ¿Suenan los teléfonos? ¿Suenan los teléfonos? ¡Aro, don Daniel! Mucho gusto, don Daniel. Les saludamos aquí de Agropecuaria La Milpa. Fíjense que hoy hicimos la rifa a la cual usted ha sido ganador de una subrociadora pro tecno. Así es, don Daniel. Se acaba de ganar una bomba pro tecno aquí con la rifa de Agropecuaria La Milpa. Usted participó comprando productos agrocentros aquí en Agropecuaria La Milpa. Entonces, para avisarle que se acaba de ganar una subrociadora completamente nueva, don Daniel. Y que la pase a recoger. Ahorita mismo, nosotros vamos a la una, una y media. Aquí lo esperamos, porque así se la entregamos de una vez. Vamos por la servida, don Daniel. ¡Felicidades! Un aplauso de la concurrencia, señoras y señores. Aquí en La Milpa. Contestó y ya viene por su premio, dice don Daniel. La jefa es la ley. ¡Perfecto! Entonces, seguimos y vamos con la segunda rozcadora, nena. Aquí en la caja. Revuelva los numeritos. Gracias a los amigos de San Juan a través de la jefa es la ley y también de mis zonas unidas. Vamos, don Pedrito. Se viene la segunda. Bomba pro tecno. ¿Quién será el ganador? Ahorita vamos a ver. Mirá, ya de ahí el candelar, ya subiste. Ya vienen con su bomba. ¿Vos? Ya vienen de en vez de San Carlos. Y saque, bueno. Ahorita también la va a meter en la mano y la va a sacar ahí de las tóngolas electrónicas. ¡Eso! Muy bien. Dice Abraham Carreto. Abraham Carreto, él compró Nicocén para limpiar su humilpa. Sólo dice Cajolá y tiene el teléfono. Entonces lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar. ¿Y cómo? Es de la nueva Cajolá, llamada por Champirico. 49, 70, 78. ¿Y cómo le dice? Champirico. ¿Y cómo le dice? Champirico. ¿Y cómo le dice? 49, 70, 78, 0, 3. Champirico, vaya. Bueno, vamos a ver si nos contesta. Don Abraham Carreto. Abraham. Don Abraham. 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 Abraham Carreto. Abraham Carreto. ¿Qué tal, Don Abraham? ¿Nos está saludando? Adiós, Don Abraham. ¿Nos escucha? Mucho gusto, Don Abraham. Le saludamos aquí de Agropecuaria La Minca. Aquí le saludamos de Agropecuaria La Minca de Restablez por avisarle que se acaba de ganar una bomba protecno. ¿Cómo va a hacer los que no se cuesta? Oye, ¿cuál está? Hay mucho caro, dice. Aquí le habla. Aquí le habla. Aquí está. Solo para informarle que se acaba de ganar una bomba protecno en la rifa de aquí de Agropecuaria La Milpa y Agrocentro. ¿Cómo va a hacer? Dale, Don Abraham, que se venga a recogerla lo más pronto posible, que aquí lo estamos esperando. Se trae su cupón. Felicidades. Claro, Don Abraham. Juntos a hablarle. Bendiciones. Un aplauso para el ganador. Muchas felicidades. Listo. Ya está. Venite, Abraham. Venite, rápido. Ábranos, cierran. Venite, papá. Guárdenme ahí los ganadores, por favor. Gracias. Ahora otra. Vamos con la tercer fumigadora. Dándole vuelta a la tómbola electrónica. Abraham Carreto, ¿verdad? Sí, él es el adquiriente de ese. Saque uno, saque uno. Métele, métele. Abraham Carreto. Bueno, vamos. ¿Ese va para afuera? Ah, no. No, este todavía es de la bomba. Allá para el sorteo de la moto, así los vamos a unir todos, ¿verdad? Ahí está. Y ahí... Se va a hacer un minuto. Bumba. Perdón. Este, vamos con la tercer fumigadora. Se la ganó, se la ganó doña Feliciana López Jiménez. Feliciana López Jiménez. Ella es de Guadalupe Victoria. Adquirió herbiciana Paracuat. Y... Lo usó para su cultivo de maíz. Y tiene teléfono y vamos a marcarle, ¿verdad? 17 litros de bomba proteína. Así es. Bueno, estamos por acá, pues, con la entrega de la última bomba. De los 17 litros. 17 litros. Parca Protein. 17 plus. Así que estamos por acá, para estar fumigando con productos de aerocentro. Sí, sí. Vamos a ver, está llamando en este momento. Que conteste, que conteste, que conteste, que conteste, que conteste. Está sonando el teléfono. Bueno, todo esto puede estar huyendo también a través de las redes sociales de la jefa 101.1. Ay, 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 está perdiendo la oportunidad. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Bueno, vamos a ver, ¿dónde estará? Sí, cuatro, mamá. ¿Dónde estará, muñeca? ¿Dónde está perdida? Vamos, doña Feliciana, conteste. ¿Dónde está perdida? ¿Qué se dice la muñeca? No, 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 no. Nena, hay que poner las pilas, que la muerte la cae, yo. Acá es mi número que no tengo, no, 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 no. Bueno, nada, no, 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 no. ¡Halo, hola, 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 hola Feliciana! Justos a volar, le saludamos aquí de Agropecuaria, La Milpa. ¿Papá? Solo por informar, de las Feliciana, que usted ha sido la afortunada de ganarse una bomba, protecno en la rifa de la milpa y agrocentro si usted se acaba participó compró el visita aquí en la milpa le dieron un cupón y se ganó una bomba venga a recogerla venga recogerla venga se la entregamos le trae su número solamente el número no tenga pena con eso más que suficiente felicidades estamos para servirle bendiciones doña feliz se ganó su bomba listo aquí estamos ya están los tres ganadores de las tres rociadoras protecno felicidades a los ganadores y yo creo que aquí está bien el momento que todos esperan y todos los que están ahí atentos a la radio a los en vivo que tiene ahí en las servillas ah él es un ganador nos ganaste tu bomba está bueno no bueno ¿por qué es DPI? DPI sí ah bueno a ver a ver ¿cómo es el nombre? Daniel López Daniel López Daniel don Daniel ¿por qué prefiere la milpa? eso vamos ¿por qué prefiere la milpa? ¿por qué compra aquí en la milpa? cuéntenos porque dan buenos descuentos eso aparte son amables que van a tener también vaya que bueno buen servicio y buenos precios dice que nos regalen una invitación para que sigan comprando en la milpa porque vienen más precios amigo los invitamos a que participen acá comprando en la milpa porque dan buenos descuentos la milpa es la número uno es la número uno en el campo sí señor ahí estamos bueno felicidades patrón ahí está su rociadora foto patrón fotógrafil ahí para el secuerda fotógrafil ahora que dé una vuelta con la bomba ahora que dé una vuelta ahora tiene que bailar tiene que bailar con don Chiló se ganó el amor bueno bendiciones felicidades entonces ya saben ya está el primer ganador ya vino el primer ganador a recoger su premio y para los otros dos que también se llamó pues que se vengan y ya está sus premios ahí listo de esperando entonces vamos con el premio mayor que es la motocicleta la verdad que sí está preciosa la moto modelo 2024 una Suzuki GNN 125 0 kilómetros señores y señores en este momento la nena se va a poner las pilas y va a sacar el primer número parece que no tiene crema ¿quién tiene reglas de mi moto? ajá con base subete a mi moto pum se cayendo vuelve a subir jajaja con base ahí está pues contenta mi corazón la nena pilas mamaditas ¿como se llama la nena? Montserrat Montserrat son los 19 de Guatemala ya está con base listo pues entonces ponemos las pilas de ahí da un nr pobrecito y vende su cara y aguantando hambre está mi muchachita con base que uno se emplumaba uno se emplumaba otra Salvador Vasco dice el representante el día de hoy ya se tomó seis de un Salvador papa con base ahí estamos pues preparando el patrón fue a traer las llaves de la moto de una huesa agradecemos a todos los clientes aquí que nos vinieran a comprar una u otra cosa y agradecemos a nuestro patrón a la radio 101.1 la jefa y a emisor se está transmitiendo aquí y a los centros de allá de Cuartepeque que ahora se vinieron a echar sus jornadas aquí también ¿verdad? ahí está pues ahí estamos todos listo patrón las llaves se puede patrón patrón ¿cómo hacer? ahí está pues Sarita ¿qué estás tomando mamadita? nada tampoco patrón 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 ¿cómo va a ser eso? ahí está ahí está pues bueno vamos a ahí está ahí está el patrón enciende la moto vamos a ver vamos a ver dijo ciego tocar en la bocina en el amor ahí estamos que toquen la cucaracha don Pedro ya no está pero hace pipí hace pipí ahí estamos arrancar en la nota señoras ahí estamos de Legaz epa muy bien ahí estamos entonces a través de la jefa 101.1 y también de emisoras subidas de la costa sur de Guatemala transmitiendo en directo también estamos en la armentaria escucha el motor don Pedro escucha que es una testinienda cuando va rápido se convierte en helicóptero papacito sí escucha vamos a ver una vez a la tómpola entonces porque vamos a ver quién será el ganador bueno vamos a vamos a unir todos los vamos a unir todos los numeritos ¿verdad? y vamos a sacar tres números el tercero es el ganador ¿verdad? entonces ¿verdad? las cámaras vamos a como les explicaba vamos a unir todos los números y vamos a sacar tres el tercero es el ganador sí aquí está bien vamos a meterlos acá ven acá me cuesta un poco suerte suerte don Pedro suerte don Pedro mándenle suerte a todos bueno la suerte la suerte hoy hay uno que lo va a ganar su moto pues atentos porque aquí va el premio mayor malaya pues yo hubiera llevado la 80 ¿cuál? ¿100,500? ah vale 12,500 que sale se va a llevar el premio ajá como va a hacer eso y la moto es un motor 150 es grande la moto para llevar la 80 te va a dar vueltas ¿cómo va a hacer eso? ahí está a la 80 y después y atrás a la 80 en la casa y vas a sacar tu novia ¿cómo va a hacer eso? estamos contentos mi corazón nos ha vuelto por su maría ahorita nos vamos a Champiric moto en la jefa viendo la jefa 101.1 nos vamos hasta Champiric ahí está nos vamos en moto Salvador vamos vamos a trabajar allá a San Felipe a San Felipe y nos vamos nosotros allá donde está la 101.1 nos hacen otros bueno así que están por acá ya coleccionando todos y juntando todos los los boletos ahí lo van a hacer ya se está preparando es que es un premio de 14.500 Pedrito así que para todos los que han comprado la milpa de arriba para abajo de abajo para arriba que rejunte la renueva la canción arremangala 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 como hacer revuelvala revuelvala bueno así que sonando por acá viene otra más grande para evitar inconvenientes ahora sí señores de la bóngola electrónica ahora va a pasar a la eléctrica la digital la bóngola más grande a la más chiquita la de la grande no de la chiquita la pasaron de la grande para que sea fácil meterse la mano bueno tenemos por acá recuérdense tres números tres números nos salva el tercero es el afortunado lo llamamos contesta gana si no contesta le damos una afortunada a alguien más el primero no lleva ni un premio el primero no lleva ni un premio el primero vamos a darle una suplayera o una suplayera o un sumachete o un sumachete así que pues aquí la vamos a toda manera para ganar algo ¿qué te parece esta promoción esas tremendas formaciones de la mil para 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 mil ¿cómo va a ser eso? vos cuando sabes tocar la bocina vas a hacer chile su bocina el hombre bueno preparados pues porque uno va a ser el primero que sale no es primero bueno ya está neto dice que ya está licuado ahí vamos a ver cuántos cupones metió usted ahí va a estar la suerte bueno una mano santa ahí está la mano saque el primero pues el primero y el segundo no no ajá tercero entonces el primero es don Edwin René Vicente aldea las pilas él compró sniper para el cultivo de milpa entonces él se acaba de ganar una playera y un machete ¿verdad? se está escuchando don Edwin René Vicente aldea las pilas se acaba de ganar una su playera y un su machete guarizamo ¿verdad? y le vamos a incluir la lima playera machete y lima ¿para qué? para que vayas a trabajar esa vez bueno entonces este vamos y le ponemos ahí playera machete y lima ¿ok? vamos con el segundo nenas por favor nenas otra vez vuelen a meterse la mano cierre los ojos cierre los ojos cierre los ojos en el último va a cerrar los ojos ¿para qué? te va más sano todavía muy bien y vamos con el segundo ganador don Mario Escobedo dice él es de Chula compró herbicida para alemán para limpiar la milpa entonces es don Mario Escobedo si nos escucha también se va a ganar una playera un machete y la lima ¿verdad? para que venga a recogerlo como dijo aquí mi amigo Don Chiló para que vaya a trabajar el huevón bueno y aquí ahora sí y aquí viene aquí sí viene lo bueno aquí viene por lo que todos estamos esperando ay Dios mío uno de esos nenas con base a la nena le dan su colazo el que gane la moto ella se los va a dar con base no se sabe si es moto o listo pero no se sabe si es el lugar pero bueno ahí está ahorita vamos a sacar el número del afortunado ganador de la Suzuki cero kilómetros dos mil veinticuatro ciento veinticinco entonces vamos a ver que cierren los ojos cierren los ojos mene 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 sí eso alentos a los que están en sintonía en generación de todas las plataformas y aquí está el ganador aquí está el ganador aquí está el ganador bueno listos preparados vamos a ver y puedan ustedes observar que la nena diga los números dice Feliciano Itz Feliciano Itz dirección San Sebastián Retauleu bueno Feliciano ahora se nos está escuchando aquí tiene el teléfono que lo vamos a marcar él compró un producto para cuata alemán para limpiar su milpa Feliciano he dicho que es Itz porque eso es una E una I una T y una C ahorita le vamos a marcar ok Feliciano vas a comprar tu moto no te la has preparado si no contesta si no contesta hagamos otro hay otro hay otro se va la oportunidad si no contesta mi dicta con 7000 ah sí solo los 4 de los últimos 2 lo vamos a tener seguridad 38 48 38 48 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 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 51 51 53 53 54 56 se acaba de ganar una moto Suzuki, eso Feliciano, bendiciones y felicidades, hombre, si se puede venir, Feliciano, véngase, una vez a recoger su premio, su motocicleta, aquí la está esperando, usted nos vino a visitar aquí al negocio Agropecuario de la Milpa, nos compró producto, le dimos un cupón y ya se acaba de ganar una motocicleta, Feliciano. Aquí lo esperamos Feliciano, véngase, bendiciones, un aplauso a Feliciano, a todos los ganadores, que realmente pues es una bendición, realmente, yo siempre digo que Dios siempre va a bendecir al que tiene que bendecir, y pues a todos los que participaron también, gracias, y a todos los ganadores, gracias, y a un Feliciano, si me está escuchando, bendiciones, felicidades, la verdad, qué buen premio, qué buen premio, ¿verdad? Todavía estamos en gran edad, párete, ya no va, pero gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, no se nos vayan porque vamos a dar premios, tranquilo, no, bueno no, bueno no, bueno no vamos a dar, ok, entonces no se nos vayan, vamos a dar unos premios acá, y vamos a hacer entrega de las bombas, y vamos a tener otra, otra rifa por ahí, eh, perdón, es por lo del Día del Padre, en las redes se rifó una, una, otra, otra rociadora, entonces ahorita Sarita va a rifarla, entonces hay un premio todavía ahí, para, para ver qué papás se la van a traer por el mes del Padre, ok, gracias, así como no, don Abraham, el DPI, el DPI, el DPI, sí, con el DPI, aquí no, no, con el DPI es suficiente, ¿cuál es? ¿cuál es su sueño? ¿cuál es su hijo? Sí, se va a sorprender, jajaja, jajaja, grabadate de respeto para ver ese agonito, redilito, ¿está, o cuál es su hija? ¿está, la dinителita? Ahí está, don Abraham, ahí está. Bueno, don Abraham, vamos a decir, don Abraham unsereto, ¿sí, por supuesto, don Abraham? Pues, eh, bendiciones y felicidades, le vamos a dar entrega de su rusa ahora, 8 días por preferirnos, gracias por preferir agropecuaria de la milpa, gracias por preferir productos que fue lo que usted aquí consumió para limpiar su milpa lo seguimos siempre esperando lo seguimos aquí esperando con los brazos abiertos no solo a usted, a todos los agricultores y bendiciones y felicidades vamos a hacer el tren por favor René Néstor bueno, la fotografía la mera espectrografía la mera espectrografía para la recuerda cuídese, bendiciones pues San Piri que nos vamos ahora Salva vamos a hacer un último una última rifa esta ya es extraordinaria podríamos decir es por el mes del papá entonces en las redes las personas participaron comentando alguna adecuada de sus papás entonces todas esas personas entraron al sordel y vamos a sacar ahorita un numerito y el número pues que saquemos este va a un número este va a un número entonces atento también a los que nos están siguiendo por las redes en la página de Agropecuaria de la Milpa estén atentos porque ahorita podemos mencionar su nombre y pues que se venga a recoger también su rociadora ¿verdad? usted me dirá Sarita ¿tiene los numeritos? sacamos uno bueno vamos a dar un numerito para lo de la rociadora recuerden que esta promoción fue por las redes sociales de la Milpa la Milpa la Milpa la Milpa la Milpa aquí estamos por acá listos y preparados señoras y señores contento don Feliciano de San Sebastián don Feliciano de San Sebastián se llevó la moto mire que en visión salva déjeme decirle que esta moto pues a nivel regional es la Milpa que la entrega la Milpa la Milpa así es con función siempre a los centros ¿verdad? que son también unos mayores proveedores entonces este año decidimos empezar a hacer este tipo de rifas para cazar a un a varios agricultores va porque no la señora también invitar a Unesto para que cuente van a seguir estas promociones cuando viene otra sabemos que hay buen aliado comercial entre la Milpa y Agrocentro es importante decirlo y que definitivamente esto sigue porque la gente sigue prefiriendo la Milpa la número uno del campo así es salva no esto se inició siempre hemos regalado ocho rifas pero más pequeñas este año si no decidimos por un buen premio a los agricultores y esto lo vamos a hacer todos los años el otro año que vamos a estar y primero de ellos vamos a ir aumentando la carpeta de premios más amplia para que sean más agricultores los que sean ganadores ¿verdad? entonces sigue esto Néstor ¿qué le podríamos decir al ganador? no le hemos dicho nada pero es una persona solo el nombre lleva la felicidad felicidad claro muy contento porque viven muchos agricultores que se acercaron a la Milpa sobre esta dinámica yo creo que es muy importante hacer ese tipo de dinámicas como los premios que hoy estuvimos aquí dando a los centros que es líder en el mercado agrícola con el Paracuata alemán ya de 43 años juntamente el socio comercial con la Milpa y estamos trayendo estos tipos de dinámicas y vamos a ir creciendo como dice acá el estimado Ángel vamos a traer en este siguiente año un nuevo tipo de dinámicas en los motos y otro más para poder acudiar y animar a los agricultores muchas gracias Néstor y felicidades nuevamente al ganador ya estamos listos para la bomba en las redes sociales así es Salva ahorita vamos a rifar otra rociadora permita entonces esta es una rociadora que vamos a regalar con la promoción que hicimos para el mes del día de hoy el mes del padre verdad entonces aquí está nuestra anfitriona y me hace el favor Monserrato vamos a sacar un papelito entre todos los que están ahí y me lo das vamos a ahí está entonces saque uno y me lo das mueva la manita mueva la manita mueva la manita cierre los ojitos que solamente es a un número a un número nada más gracias por escuchar la jefa 101.1 es la ley ahí está muy bien se vaya a proceder de la misma manera bueno aquí no no tenemos teléfono pero creo que en las redes van a poder saber dice nuestro fiel seguidor chechea chechea dice el mejor recuerdo que tengo con mi papá es que los primeros elotes de la cosecha los asaba ahí en la milpa y nos poníamos a comernos eso fue allá en Acapán él cultivaba dos manzanas de tierra ese es su mejor recuerdo que tiene chechea chechea de su papá ok entonces bendiciones él es el el afortunado ganador también de una rociadora protecno ya si nos está escuchando de hecho ahí va a estar en la red él puede venir a traer su premio ya es lo que nos indica ahí que nos está siguiendo y eso no es suficiente chechea chechea se nos está escuchando usted se acaba de ganar una una bonita rociadora pues para que pase a recogerla y gracias por seguirnos a todos los que nos siguen también gracias es un un agrado que sean parte de la empresa agropecuaria la milpa y pues bendiciones y felicidades a chechea chechea que ya se ganó su rociadora bueno así que que buen que buen recuerdo los primeros elotes se los comía la milpa con su familia yo tengo un recuerdo de mi papá él se los comía pero con sus amigas bueno que todos pues todos tenemos los mismos criterios así que pues muchas gracias señoras y señores terminamos esta gran promoción con Ángel si si solo al público que está aquí siempre presentes vamos a regalar unos premios tal vez no nos acase para todos pero siento que podemos regalarle algo a ellos también ahí que han estado aquí presentes en la rifa vamos a ver que podemos vamos a aquí esto vamos a guardarlo porque es el del ganador ah bueno gracias si si y por supuesto la invitación y el agradecimiento por preferir agropecuaria la milpa ya sabe que estamos aquí con los mejores productos una buena atención una buena ubicación estamos para servirles con los brazos abiertos gracias por preferirnos somos agropecuaria la milpa gracias a ustedes vamos a agarrar los premios aquí al público que están aquí presentes también muchas gracias para todos pero ahora les vamos a regalar muchas gracias bendiciones a todos bueno bueno así que señores y señores estuvimos presentes aquí el personal de la jefa bueno así que vamos a finalizar entregando machetes por acá ha estado ahí está haga la cola correspondiente otro que el cliente de la milpa uno más una playera más una playera así que para todos los que estuvieron aquí presentes viéndolo en la milpa estamos bien en mareando bien gracias a dios y ahí nos están despidiendo nosotros también en este momento muchas gracias ¿quiénes estuvieron por acá? Salvador Vázquez García y él es Pedro Chinoz Cochajil nos ven a nos oírnos y nos van a compasar o menos nos vamos a salvar es un hombre el mero jefe papá es chulo no había visto muy chiquetito no se mere pero ahí estamos bueno don Edmer hasta la próxima ya tiene la libertad de irse a charla bien la gallo y está Ángel también con nosotros Pedrito hasta la próxima pasala bien muchas gracias que dios los bendiga gracias a agropecuaria aquí la milpa que nos traje y aquí fue un honor trabajar con ellos muchas gracias patrón ahí estamos nosotros y ya nos vamos nos despedimos y hasta la próxima primer Dios gracias gracias don don Pedrito gracias por venir acá por estar presente acá en este acto gracias espero no sea la primera vez tengamos otra oportunidad en otras actividades que siempre tenemos por ahí lo vamos a estar invitando para que nos esté aquí y gracias muy agradecido a todos a usted a Néstor a todos las emisiones a la jefa todos los que están aquí presentes gracias bendiciones a todos y qué bendición para el ganador de la bicicleta muy amable gracias gracias solo vamos a esperar que si viene de la moto para su efectiva entrega y